El MCPR One Shot Balas de Alta Velocidad Eh, no, yo creo que no, eh En verdad es fácil probarlo, eh ¿Qué pasa aquí? ¿Mata alguna o no? En Lebrija Oye, ¿se ha bogeado esto o no? En España, eh Eh, espérate, creo que las balas de alta velocidad matan de una bala, eh Sí, yo lo probé, pero yo creo que la suerte, que no tendría placa No, 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 yo lo estoy probando en el campo de tiro, eh Yo lo vi el otro día, pero creía que era feca ¿Está boge el campo de tiro? ¿Está boge el campo de tiro? No lo sé Pero no puede ser que esté aquí, porque con el SPX no mata, ¿no? Con el SPX no mata, no lo sé ¿No lo sé? ¿No? ¿Es lo que sea cierto, tú? Sí, es verdad, que el otro día lo probé yo Vamos a probarlo, va Estas cosas hay que compartirlas, esta Beloveja Ay, yo qué sé, digo, ella lo sabrá Muy bonito, muy bonito Qué bonito esto, eh Acá ya va a matar ella más, claro Vamos a probarlo, a ver qué tal No puedes configurar que tengan placas los objetivos en el campo de tiro ¿Un joven o un que se mete en problemas? Cuidado, ¿eh? No hay otro Hay otro aquí Cuidado Otro más Ah, cuchillo No torres, eh Marcamos al resto ¿El que queda? ¿Agua? Arriba, arriba Un agua, eh Una de aquí, tú La única, tío Muerto este Hacia el coche grande, tú, aquí Eh, muerto, muerto Que en MW3 lo van a poner así ni cotiza, eh ¿Que sí o que no? Que sí Buah, me hago cosas, eh Tú me voy a callar, tú me voy a mandito No, no, si hacer eso me quedo en tecle de ratón A la ducha, coño Te voy a callar, hijo Tú, oiga, tú vas a cerrar los ojitos Mientras juegas Qué bonito A ver, mocha ¿Qué ando mocha yo, tú? A ver, ¿lo habéis probado? Confirmar, eh, por favor A ver, yo aún no lo he metado de un tiro Pero estaba nadando No sé si estaba full placas Nah, eso lo he dado yo Aquí arriba Un marcado uno Un marcado uno Un marcado, tú Métame a la cima Mira, chavales ¿Confirmamos o no confirmamos? Yo no confirmo nada Pero no lo he hecho todavía ¿Debajo? ¿Belen Dorcher debajo de nosotros? Qué susto, me has dado pedazo de panellet, tío Joder Matido Bien hecho ¿Tenéis el resto del relojón en el mapa táctico? UAUV en el inactivo Que hacerle igual La visibilidad se reducirá Sí, sí Voy a caer por aquí Me pongo por atrás Me ha muerto ¿Vale? Cracket Matido Bien hecho Tengo un humo Está que aún, eh ¿Ha batido? ¿Pero qué hacen? No, no ha sido mucha eso Igualmente, eh A ver, el campo de tiro Dice que es cierto Tengo gente debajo de mí Tengo gente debajo de mí Compi aquí en azul Y qué mejor que probar el sniper con niebla, eh Voy contigo Voy sin llevarme a campo No se puedo dar mucha a este Pero ahí tienes gente de galgo, creo, eh No, no se hace que se han movido al mejor A ver si puedo darle No veo nada, tío Se ve una mierda, tío En este juego de... ¡No veo nada de una, eh! I don't know, eh, men Matido A mi lado Me voy a pushear Eh, pide con la sin tienda ahora si podéis, eh Que lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué va? Cracket ¿Va por zona? Quería que no se entienda, please Podemos, podemos comprar una casa de... Sí, toma Pero yo creo que va a ver el problema Vamos a hacer el sniper ¿Ven aquí, galgo? Hay que matar a ese galgo, a este de aquí, eh ¿Le puse un poquito yo? No le he dado, eh ¿Vale? Vamos a ver de una Una aquí arriba Creo que la torre es delante de mí He muerto este Cracket el de arriba Ha batido el otro Uh, se va a matar a uno Cracket Muertos Creo que no le ha dado mucha a este Creo que no le ha dado mucha Detrás, 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 detrás ¿Uno ha batido? No Dios Reventados, eh Apunta por detrás Me apunta otro, eh Vale ¿Buena? Que buena Tengo flare, eh Tengo flare Vale Res Voy a dar res Que tengo médico No le ha dado mucha, creo, tío Es que no estoy seguro, tío Me apunta, apunta Pusivo en el suelo Lo he roto Estoy faltísimo Tiego Pegaos Uh, otro escopeta Voy, voy, voy Entro, eh O sea, fuera, fuera, voy Fuera, voy, fuera, voy Fuera, voy, fuera yo Jugar, fuera y entro ¿Quién es el tex? ¿Tienes flare? No, yo no Sí Tírala, tírala, Belén Deja que salga Uno batido Uf, tío, mocha, ¿no? Gente, ¿o qué? Toceta Uf, no sé qué decirte, eh Me mata Cúreme, Belén A una bala Espera un humo Que voy a revirar Vale Venga Revir, 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 revir Qué lento, eh Cómo se nota Cuando no tienes médico Está ahí, está ahí la puerta, eh Tengo que ir por abajo ellos, eh Reventado Voy a atacar más cara yo Os recomiendo que os dirijáis a las notas seguras Yo no entro, yo no entro Tienen que salir ellos, eh Yo me espero aquí con el sniper Cuello, puede ser que haya sido el cuello, eh ¿Tienes bala de sniper? Sí, toma Esto no mata de una bala, esto lo digo A mí no me gusta Ataque aéreo Aéreo Y me apunta ¿Has saltado, tú? En amarillo ¿Saben que estoy aquí? No sé quién Está muerto de una Detrás tengo a uno Ventana, ventana, ventana Ha batido Es el último, es el último Ah, no, queda uno Es el escopetero, tío Animación, animación Pero tío, yo creo que lo mata de una, eh No lo sé A mí no me gusta, yo me voy a poner la explosiva otra vez No lo sé, no lo sé, no lo sé Juraría que le he pegado una hostia a uno en la cabeza Yo también, yo juraría que le he pegado a uno a una hostia Y no ha muerto Voy a mirar el vídeo Más cabeza que esto no puede ser, eh Oh, yo he pegado a un mochote que no, que no ha sido mochote O sea, no ha matado de una No, 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 no ha matado de una Aquí tengo el frame Pua Juro no ha matado de una, eh Juro que no Juro que tampoco Juro que no, Juro que no Juro no Juro no Juro no Juro no